... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Buen día! ¿Cómo vas? ¿Hoy largando las colonias como el Intendente? ¡Hoy largando las colonias! Estamos en una recorrida con Mariano realmente felices con este trabajo agradecer a todo el equipo del Instituto Municipal del Deporte agradecer a todas las instituciones que se acercaron y vinieron y que están compartiendo con nosotros esta gran actividad de partida Bueno, una gestión de que trabaja siempre con la gente ¿no? Estamos hablando con el Intendente En el Instituto Municipal de Colonia que va a estar descentralizada estamos en todas las localidades coordinando con instituciones, asociaciones, 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 asociaciones así que nuevamente reconocer el trabajo de todo el Instituto Municipal para poder hacer esta gestión ¿Cómo ves este año 2019 que es electoral? ¿La gente va a acompañar la gestión? Sí, obviamente lo voy a acompañar porque sabes que estamos cerca estamos preocupándonos preocupándonos por cada situación a todos los que intentamos dar una respuesta somos un gobierno municipal muy presente y cerca de nuestro vecino Bueno, y hay tipajes de Mariano ¿no? en la gente ¿no? Sí, a la gente Mariano está muy bien con la gente está cerca, realmente lo ven sencillo trabajando, trabajando de domingo a domingo así que es lo importante que nos representa muy bien ¿Qué tiene ganas de decirle a la gente? Ah, como decían nosotros que somos un equipo que tiene muchas ganas de trabajar que sabemos formar muchas cosas pero que sabemos también que tenemos el fin en el país Gracias Germán No, por favor